Música Por fin está BAMFES 2021 en su 24 edición, este Barcelona Art Urban Movement, aquí en Barcelona, en FIRA, estamos súper contentos de este año por fin poder abrir otra vez las puertas. Había muchísimas ganas después de la híbrida de esta BAMFES que hicimos el año pasado con un resultado increíble en el estudio de tatuajes, en el Tuancor. Este año arrancamos la conexión para todos nuestros espectadores de nuestro canal de YouTube, de este BAMFES, también este año emitiendo para todo el mundo. Bienvenido a la BAMFES 2021, esta es la edición de 24 horas. Gracias a nuestros espectadores de nuestro canal de YouTube, BAMFES. Así que chicos, tenemos muchísimas ganas de contaros estas más de 7 horas en directo que vamos a estar retransmitiendo en streaming con vídeos, con entrevistas, con un montón de artistas, con concursos, bueno, con el mundo del tatuaje. Y este año sí, muy enficado al arte urbano, a la cultura. Bueno, pues este año nos están un poquito apretando las tuercas, pero la cultura va a sobrevivir porque existe desde hace muchísimos años y porque desde aquí, desde la BAMFES, nos vamos a encargar de hacerosla llegar a todos a través de nuestro canal de streaming en YouTube. Así que si estáis todos preparados, everybody is ready at home. Ok, ya arrancamos esta BAMFES. ¡Gracias! ¿Qué pasa, Albert? ¿Cómo estás, guapo? De puta madre, muy bien. Llevo, es que es enorme esto ya, de cara, dos años sin venir, pues ya no me acordaba de dónde estaban las cosas. Es grande, que flipas, total. Albert Bonet es un artista, grafitero, pintor, bueno, un montón de cosas. Luego lo tendremos en el stand y le haremos unas cuantas preguntas a este artista, yo creo que transgresor, provocador, agresivo y, bueno, él nos contará un poquito. Un poco de cada. Danos cuatro pinceladas, nunca mejor dicho, de lo que estamos habiendo ahora aquí. Pues ahora estoy iniciando el mural, que va a ser un mural que voy a realizar durante los tres días de la convención, cada día iré dando un paso más, ¿sabes? Hoy la idea era hacer los encajes, meter la pintura de base y luego mañana darle un poco más de textura y el tercer día también poder disfrutar un poco de la convención y no estar aquí todo el día pintando, ¿sabes? Y, bueno, estoy pintando a un colega, que es el que me está ayudando, el Agustín, que lo estoy haciendo con la cara llena de hipertexturizada, que le tiro harina y le meto unas luces, que me mola mucho el rollete, y comiéndose la Hello Kitty, o sea, reventándole la cabeza a la Hello Kitty, que me mueve también el rollo, o sea... O sea, digamos que siempre las obras que haces buscas un poco del punto de provocación o...? Sí, vendría a ser un poco el juego con la infancia, ¿sabes? El asesinato a la infancia vendría a ser, más que nada. ¿The Killer? De pasar, sí, cuando te das cuenta que ya has dejado atrás la infancia y que ya no hay vuelta atrás, o sea, que ya es todo para arriba y para abajo, ¿sabes? Bueno, pues vamos a ver a Albert Bonet luego en el escenario, vamos a entrevistarle un poquito más en profundidad, vamos a abrirle las tripas y a que nos cuente más cosas. Vamos a dejarle que trabaje, porque si son tres días de curro... Bueno, Albert, voy a seguir porque esto es enorme, ¿eh? Hasta luego, guapo.